¿Qué es el texto que no pudimos leer? Hay varios ejemplos, creo que algunos de Alejandro Castillo y no sé quién otro. Ah, creo que La Dama y el Tigre o algo así, que explicaban al final bastante la trama para que uno pudiera encajarlo en un esquema de cuentos. Ahora, ¿qué hay de hacer una explicación previa? Me hubiera gustado que, bueno, lo vas a leer el lunes probablemente, pero quisiera tener una idea, ¿qué opinión tienes? Porque como siempre se habla de que el cuento va directamente al grano y no hay que andar con muchos rodeos. Mira, te voy a estar con un adalid del cuento que va al grano y que al mismo tiempo casi siempre, casi siempre en sus cuentos empieza con un preámbulo. Aquí es Edgar Allan Poe. Muchas veces Poe en sus cuentos empieza un cuento hablando de una generalidad universal y después va a lo particular y cuenta esa noción, la cuenta en el cuento. Así que no es malo, digamos, todo lo que contribuya a la claridad, sin caer en la explicación bobista. Hay dos clases de explicaciones, una que es una explicación tonta y otra que es una explicación inteligente. Nosotros hemos puesto ejemplos de explicaciones inteligente. Uno de ellos era el cuento aquel del maestro Vicente Batista, que eso le saca el miedo al más fijado. Hola, Kevin, ¿cómo te va? Así que no es grave, para nada, al contrario. Si querés veo ahora mismo cómo arranca. A ver, vos tenés, lo tenemos en el grupo de los, ¿en qué grupo lo archiven? ¿El lunes? Odio, este. Sí, es ese, es ese. Bueno, vamos a ver cómo arranca. Odio, dice así, el talento no basta. Esa frase la leí hace tiempo, era una entrevista que le hicieron a un escritor argentino o al entrenador de una cuadra de guay. Bocciadores de acá del DF, no recuerdo bien. Lo que sí es cierto es que estoy convencida de que es verdad. No me malinterpretes. El talento o la predisposición genética es más que deseable, pero para ser buena en algo, condenadamente buena, debes trabajar duro y con disciplina. Ah, y no olvidemos el carácter. Eso cuenta mucho. Ser tozuda, no rendirte, no descorazonarte y ser fiel a tus principios. Y tan importante más que todo lo anterior, que es hacerte de un buen maestro. Sí, que te enseñen bien. De esa manera uno no fija defectos. Eso también lo leí en algún lado, o alguien me lo dijo, no sé. Y para llegar a sobresalir, sobresalir de verdad, uno debe comenzar desde muy chiquita. Esto es fundamental. Sí, así es. Todos hemos escuchado aquel karateka ganador del oro en las Olimpiadas, que practicaba de 4 a 5 horas diarias. O también del tenista ganador del Ronald Garros, que fue adiestrado por él mismo, que entrenó a John McEnroe. O del jockey ganador del Gran Premio de Dubái, que pesaba solo 45 kilos. Pero, si pusieran más atención a su historia, se darían cuenta de que el karateka entró al dollo cuando aún decía kalata. Que el tenista tomó su primera raqueta cuando era mucho mago que la red, y que al jockey lo pusieron sobre un caballo antes de que emprendiera a caminar. Cuando comienzas muy joven, lo que aprendes no es un accesorio. Lo que aprendes se vuelve parte de ti, forma parte de tu esencia. Yo soy buena en algo, buena de clase mundial. Para mi desgracia o para mi aventura, no hay una competencia en donde pueda demostrar que puedo ganarle a cualquiera. Yo soy buena odiando. Yo sé odiar con pasión, desde mis tripas. El mío es un odio puro. Bueno, acá, fíjate cómo ya la cosa fue cambiando drásticamente. O sea, acá tenemos un preámbulo que va a mostrar, y eso se va a ver en la valida del cuento. En el final del cuento, se verifica esto que el narrador dice desde el principio. No obstante, para que el cuento tenga mayor fuerza de arrastre, yo haría una pequeña combinatoria. Ahora, con la data que tenemos, ¿qué les parece a ustedes que habría que hacer en el comienzo para que el cuento tenga mayor arrastre, mayor gancho en la cabeza del lector? Piénsenlo. Mientras tanto, les comento a nuestra querida audiencia que he abierto un grupo nuevo. Aunque usted no lo crea, ya tenemos 10 grupos de escritura. Y, bueno, está abierta la inscripción para ese grupo. Va, los jueves a las 10 de la mañana, digamos, horario argentino. Bueno, ¿alguno ya tiene la respuesta? ¿Y puede ser que la chica empiece diciendo que es bueno odiando? O que tiene ese talento. Un genio, Inti Bruñón, y vamos todavía. Ya lo recuerdo a nuestra audiencia hace muy pocos programas. Fíjate, Didier, aún sin haber leído nada del cuento, solamente la introducción. Fíjate este, qué olor espantoso que tiene a buen comienzo de un cuento. Apesta de tan buen olor. ¿Me explico? Vamos a poner acá, copiar. Muy bien, mi método socrático. Y un gancho que, porque no es cuestión mágica, ¿no? De que ya está. Tengo talento para eso. Punto y seguido. Pero, como decimos en el taller, con tener talento no alcanza. Pero el talento no basta. Vamos a ver cómo arranca ahora el cuento. Yo soy bueno odiando. Yo soy odiar con pasión, desde mis tripas. Tengo talento para eso. Pero el talento no basta. Esa frase la leí hace tiempo. Y ya con esto, en lugar de un pequeño ensayo sobre el aprendizaje y el fortalecimiento, el aprovechamiento del talento, tenés ya un cuento. Y un cuento muy prometedor. Es mucho más interesante un comienzo así. Yo soy bueno odiando, que yo soy bueno amando. Honestamente, no sé qué constitución psicológica hay en la cabeza de la gente, pero indudablemente que hace que uno se incline más a la noticia. No del avión que llegó a tiempo, sino del avión que no llegó. ¿Me explico? Así que ya de entrada ya tenés un gancho formidable. Ya estás cumpliendo con aquello de agarrar al lector de las solapas y no soltarlo. Vos podés explayarte tranquilamente, como lo hiciste acá con el preámbulo, que ya el burro está puesto adelante del carro. Esto funciona como una especie de remolcador. Y esto, un remolcador, ¿vieron esos barquitos chiquitos que arrastran cruceros descomunales para maniobrar en la bahía? Perfecto. ¿Y esto qué vendría a ser? Si esto es un remolcador, esto viene a ser una bisagra. Y después volvemos acá para ver qué onda. Primero decíamos, yo soy bueno odiando, yo sé odiar con pasión desde mis tripas. Tengo talento para eso. Vamos a ver dónde aparece el odio. Acá vuelvo, termina el preámbulo acá y acá arrancaría el cuento. Entonces, como dije en un principio, yo soy bueno odiando. Yo soy bueno odiando con pasión desde mis triples. Y eso también lo dije ya. Ahí está. Esta es otra bisagra que te hace caer saliendo del preámbulo. Otra vez la puerta mueve su bisagra para el otro lado y cae en el cuento. Habla del entrenamiento, del odio, aparece un personaje. Ya la cosa ya pasó de ser un preámbulo al cuento. Así que la moralidad, a ver cómo suena esto. Dice, a ver, a ver, a ver, vamos por acá. Para mi desgracia o para mi aventura no hay una competencia donde pueda demostrar que puedo ganar a cualquiera. Como dije en un principio, yo soy buena odiando. Yo sé odiar con pasión desde mis tripas. Y eso también lo dije ya. Le vamos a prometer a nuestra querida audiencia que cuando este cuento lo terminemos, lo subimos, como estamos haciendo todos los domingos, en nuestro periódico virtual Fin, que lo dirige Novi Pensic. Así que ya van a saber cómo sigue este cuento que arranca muy, pero muy prometedor. Y después de este pequeño toque y esta enseñanza, ahora es recontra prometedor. ¿Me explico? Bueno, antes de despedirme les quiero mostrar un pequeño preámbulo a cargo de Don Edgar Allan Poe. Miren cómo arranca. Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultar me juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que... ¡Eh, Marce! ¿Y el preámbulo dónde está? Y bueno, acá pasó exactamente lo mismo que pasó con el cuento de recién que hicimos ese pequeño arreglo de Didier Rodríguez Robles. ¿Por qué? Porque si el cuento empezara acá, no se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Es decir, si no decís, mira flaco, yo te rompo la cabeza por esta razón. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, o sea que no me salpique la sangre. Y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Imaginen ustedes que esto, este preámbulo, estuviera realmente acá arriba. Bueno, Pou hubiera hecho lo que hice yo recién con Didier. Agarra todo este socotroco, vamos a leerlo a ver qué dice. Porque no se repara un agravio, etc. Entonces, si uno pone esto acá adelante, el preámbulo se nota mucho. Entonces Pou, ¿qué hace? Pone esto adelante para entrar directamente en la materia del cuento. Que es exactamente, exactamente, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, exactamente lo que hicimos nosotros acá. Bueno, conformes. Todo bien, Marce, y te agradezco mucho la ayuda al principio. No, ni qué hablar, ni qué hablar. Fue fantástico, la verdad. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Quedó excelente. Fenómeno. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, ojo, ustedes por favor no corten, eh. Estoy despidiendo de la audiencia. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartiendo este formidable comienzo de Didier Rodríguez Robles. Ya vamos a tener noticias de él en nuestra revista Fin, pedazo de escritor de Panamá. Les mando un abrazo, gracias por comentar, likear, compartir, y bueno, ya a esta altura ya estaremos ahí, ahí, rozando o pasando los primeros 19.000 suscriptores de nuestro canal Taller de Corto y Corrella. Hasta pronto.